Amigos oyentes, que divino es estar nuevamente con ustedes en una mañana más para llevarles los temas de suma importancia como lo decía anteriormente. Hemos escudriñado en los temas y en los documentos, en los momentos en los que hemos estado sacando textos, metiendo textos. Hemos encontrado nuevamente un tema de suma importancia para la nación, para el pueblo salvadoreño. Es el momento de entrar ya en cintura, de apretarnos el cincho, y llegó el momento obviamente de señalar las cosas como son. Quiero decirles a todos ustedes que están pasando por este momento en el cual yo lo voy a graficar y lo voy a decir y lo voy a describir. A todos ustedes que tienen a esa mujer que les hace la vida imposible. Ese tipo de bruja, amigos míos, que todos los días o todos los fines de semana aparece en su casa. O se quiere meter obviamente en la relación entre usted, entre usted y su mujercita o entre usted y su voladito. Amigos míos, estoy hablando del esperpento llamado Voldemort, aquella mujer a la cual así le decimos, catalogado, entre comillas, como se le puede llamar, la suegra. Amigos míos, existen varios tipos de suegra. Mire, don Wicho, disculpe que la llave donde la dejó, dice, porque la abuela dejó mal parado el auto. Yo no vengo en carro. No, pero la abuela le dejó la llave, dice. A mí no me han dejado la llave. A mí no me han dejado la llave. Creo que, permítanme. Qué joderera. Aquí no lo pueden ver a uno. Vengan temprano, hombre. Hay que lo vayan a mover. Amigos míos, vine en un pícap. Y obviamente el pícap ha hecho que el pelo salga así. Que el pelo esté así. Pero a mí no me importa. A mí lo que me gusta, ahí pasó el tanate. Qué barbaridad. Y va a volver a entrar. Ustedes acaban de ver un bodoque corriendo, pasando de un lado a otro. En la televisión no pasa eso. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando en la Choli TV? Algo sucede aquí. Vemos fantasmas que pasan por los vidrios. Pero es que bien CNN se mira, Don Wich. Así de repente pasa gente. Me gusta la cresta que se me ha parado. Ahí está. Yo creo que a partir de hoy así voy a dar las entrevistas. No, es una... Es un buen look. Se le ve bien. Así me lo voy a dejar. Ajá. Ok. Amigos míos, estamos entonces, como lo decíamos, vamos a hablar de Voldemort. Del esperpento este llamado a la suegra. Este esperpento que día con día mina el terreno que uno abona. Para donde después, cuando uno pase, obviamente, volarse las patas. Es aquella mujer que con engaños se mete en la vida de cada uno de nosotros. Va metiendo y va minando la relación. Hay diferentes tipos de suegras. Hay lobos con piel de oveja. Hay unas que están bien buenas. Y hay otras que son Voldemort. Sí. Esa es como el brujo de Harry Potter. El espíritu maligno encarnado en Harry Potter. En la película misma. Vamos entonces a darle lectura al documento que dice de la siguiente manera. Está en los tipos de suegras. Hay varios. Hay una infinidad. Y vamos a navegar y caminar por el mar. Y nos vamos a encontrar. Es como meterse al mar. Precisamente a eso voy. Es como ingresar al mar, a la playa. Y ver a esa cantidad de peces y especímenes que existen en el mar. Pues obviamente, en la tierra. Cuando uno tiene su pareja. Existen una cantidad de suegras. Y las voy a mencionar poco a poco. Voy a irles diciendo el tipo de suegra que nos vamos a encontrar. Usted amigo mío que está a punto de darse el lujo. De casarse. Se puede encontrar con cualquier tipo de bruja. Es perpento. O mejor dicho, con Voldemort. Así las catalogamos nosotros. Primero tipo de suegra. Esta es la suegra coqueta. Nombre científico. Las suegrinis cuchibarvis. Ese tipo de suegra baila con su yerno en todas las fiestas. Es la suegra que se para a bailar con el yerno. Se aplica loción por aquí, por allá. Y por si las moscas. Habla oiga bien mi amigo. Más por teléfono que una quinceañera. Estrenando completamente novio. Este tipo de suegras hay que tener cuidado con la suegra coqueta. Simple y sencillamente. Porque son del tipo de suegras que se le dejan ir a uno. Esa es de esas viejitas amigos míos. Que se ponen los escotes hasta aquí. Y las chichas le llegan a la rodilla. No se ubica. La suegra coqueta. Se pone mirifaldas y aquel pellejero. Se le ve el talguate. Amiga mía. Por favor. Usted que me esté escuchando. Y usted suegra de ese tipo de suegras. La suegronis cuchibarvis. Tenga mucho cuidado por favor. Y usted ya no está para andar en esos vuelos. Vamos a avanzar. Esta es la suegra culebra. Nombre científico. Suegrinis ponzoñosus. Más peligrosa que una suegra. Oiga bien. Más peligrosa que una suegra marihuanera. Su lengua venenosa. Acaba con la más. Oiga bien. Tentativas. Promesas de un noviazgo de la hija. Es el tipo más común de suegra. Encontrada en toda la nación. Es más. En todo el planeta. Esta vieja ponzoñosa. Obviamente. Los yernos le quieren como la cerveza. Fría. Con la boca abierta. Y echando espuma. Así la queremos nosotros. A este tipo de suegras. Se le quiere como la cerveza. Con la boca abierta. Y echando espuma. Cuidado con este tipo de suegras. Vamos a avanzar en el documento. Está la suegra querida. Nombre científico. Suegrinis simpaticus. Es una especie. Oiga bien. Es una especie amorosa. Que adopta a los novios. Escucha sus problemas. Y apoya para continuar la relación. Para especie en extinción. Oiga bien. Es una especie totalmente en extinción. Oiga bien. A quien captura una de estas. No la suelta. Amigo mío. Si usted tiene. A su suegra. Que este tipo de suegras. Que es la suegra querida. La suegra simpática. Y además posee billete. Sejalo sumamente inteligente. Y vivían. Para poderle sacar la feria. Uno debe de ser inteligente. Uno debe de coronar la vuelta. Si usted tiene una mujer. Que su mamá. Obviamente la suegra. Tiene feria. Captúrela. Proceda. Asuma. Y si es posible. Clávele un bicho ya a la cipota. Para que así. La suegra se vuelva loca. Y le suelten la feria. Conozco a varios amigos. Que han hecho eso. En cuestión. Se han casado. Rápidamente. Y a cuestión de tres meses. De haberse casado. Preñan a la cipota. ¿Por qué? Porque saben que coronan. Saben que la vuelta. Les va a llegar. Y el pistillo. Obviamente. Les va a caer. Algún comentario. Salvador Vázquez. Lo siento muy callado. El día de hoy. No estoy disfrutando. De toda su alocución. Y llegando a los comentarios. Que todo el mundo. Ha quedado impresionado. Con su nuevo look. Muchas gracias a todos. Hay un 95% de aprobación. Sobre todo. En el sector femenino. Quiero enviar un saludo. A todo el sector femenino. Es un elemento espectacular. Que están ahí siempre. Espero que un día. No se conviertan en suegras. Me gustaría. Que se quedaran así como están. Saludos a todo el elemento. Lindo y buenísimo. Que tenemos día con día. En este programa. El sexo bello. El sexo bello. Vamos a ver. La suegra hiperactiva. Este tipo de suegras. El nombre científico. Sogrinis gymnastic. Va al gimnasio a diario. Visita la web de solteros. Madruga. Oiga bien. A culequear en la casa. De cualquier cipote. Para ella. El novio ideal de su hija. Tiene que tener plata. Para que oiga bien. Le dé buenos regalos. Ojo. Amigo mío. Si usted tiene su pistillo. O tiene su tesorito guardado. O su tata le ha dejado alguna finca. Y de repente se encuentra con una cipota viviana. La misma vivianada. Le va a caer con la suegra. Este tipo de suegra. La suegra hiperactiva. Obviamente. Cuando usted llega a la casa. Y le voy a dar una clave. Usted llega rápidamente a la casa de su novia. Es la cipota que no tiene plata. Si esa mujer lo atiende a usted. Obviamente. La suegra. Lo atiende mejor que a su hijo. Tenga cuidado. Porque a esa vieja. Le puede dar vueltas a usted mismo. Si. Con el chantaje. Obviamente. De que se quede con su hija. Para después usted. Quitarle el pistillo. Poco que tiene. Amigo mío. Ojo con este tipo de suegras. Porque estas suegras. Son como las dráculas. Vampiras. Obviamente. Duermen de día. Y atacan de noche. Este tipo de suegras. Amigos míos. Es como los adversarios. En este tiempo. Han ido avanzando. Poco a poco. Y se han ido desarrollando. Como la pobreza. Obviamente. En el país. Se va haciendo más grande. Este tipo de animales. Ya salen a renunciar. Voldemort. Cuidado. Esta suegra. Lo va a dejar limpio. Amigo mío. Insisto. Le vuelvo a ponerle el ejemplo. Usted. Tiene dinero. Amigo. Si. Usted que me está viendo. La mujer que tiene. La novia que tiene. No tiene dinero. Vive en una casa modesta. Pero a usted le gusta. Usted llega a esa casa. A comer. Porque obviamente lo invitan. Y si la suegra se desvive. Oiga bien. Se desvive. Atendiéndolo. Cuidado. En cuestión de seis meses. Usted le está dando vuelta a la suegra. Y lo van a chantajear. O le van a poner otra trampita. Para obviamente mi amigo. Quitarle el pisto. Tenga cuidado con este tipo de suegra. Pero eso no es una confabulación. Entre las dos. Es una confabulación entre las dos. Puede ser entre las dos. Ajá. Ajá. De orden. Le van a pegar una ordeñada de orden. Tenga cuidado por favor. Está la suegra superabuela. El nombre científico. Suegrón y sexy girl. Más picada que muela. Oiga bien. Más picada que una muela de un cipote. De cinco años comiendo dulce. Carcoma. Hecha parche. Se cree la última yuca de Sancocho. Se cree. Oiga bien. La orilla azul de la vacinica. Y se cree que inventó la bebida gaseosa. Lee libros como. La eterna juventud. Como pasar de los cien años. La reencarnación en animales. Brujas sexys. Y demás. Esta suegra. Insisto. Hay que tener mucho cuidado. Porque rápidamente. La calentura. A ella nunca se le ha bajado. Y rápidamente. Se le va a tirar encima a usted. Es de esas suegras. Que cuando obviamente. La mujer. Su novia. O usted está de novio. Su novia va al baño. Y usted pasa. Ella le habla. Y le dice. Poner un ejemplo. Marito. Vení para acá. Y usted llega a la cocina. Y lo primero que hace esta suegra. Este tipo de mujer. Es agarrarle el pajarito a usted. Tenga mucho cuidado. Estas suegras. Suelen atacar cuando la novia no está. Son las suegras calenturientas. Después se le puede armar un papelón horrible. Imagínese. Su novia es un gran cuero. Obviamente la mamá. Puede que tenga los mismos genes. Obviamente. Puede que la niña venga de parte de la madre. Con esos genes voluptuosos. Entonces la suegra es calenturienta. Su novia se levanta al baño. La suegra lo llama a usted. Usted obviamente por ser atento llega. A la cocina. Abrime por favor. El refrigerador. Acá me una botella de agua. Le dice usted. Obviamente lo hace. Simple y sencillamente. La suegra inmediatamente. Cuando le da y le agarra el vaso. Le agarra el pajarito. Tenga cuidado por favor. La suegra busca momentos para estar solo. La suegra va a buscar momentos para estar solo. Ah. Ok. Algunos chicos están reaccionando así como horrorizados. Por lo que usted está contando. O sea. Hay suegras horribles. Por eso amigos míos. Esta suegra es comparada con Voldemort. Yo la comparo con Voldemort. El espíritu maligno de la película de Harry Potter. Cada vez que vean a Harry Potter y vean a Voldemort. Acuérdense de su suegra. Así es. La vieja metida que obviamente se mete. Valga la redundancia en el matrimonio entre usted. O en el noviazgo entre usted y su cipota. Vamos a otro tipo de suegra. La suegra entrometida. Nombre científico. Suegronis metichis. Calaveris coquis culecus. Es más metida que el calzoncillo de ciclista. Y adora elogiar al exnovio de tu novia. Uy que peligroso esto. Presta atención a esto. Adora elogiar y le recuerda al exnovio de tu novia. Vence a su presa con el cansancio. Acostumbra ir a vivir con la cría cuando ésta se casa. Este tipo de suegra le he puesto tres ejemplos. Cuando usted anda de novio. Esta maldita bruja inmediatamente llega a decir. ¡Ah! Carlos Arturo. Obviamente el exnovio de su novia. Carlos Arturo era mejor con vos. Te trataba mejor que vos. Y este que ni carro tiene. Acuérdese que uno mi amigo debe de ser escuelero y tener labia. Labia mata carita. Chequera dice mata galán. Mentiras. La labia mata Chequera y galán. Uno prefiere ser obviamente feo con labia y sin pisto. Que ser bonito. Culey. Y con pisto. Acuérdese amigo mío. Hay que ser feo. Con labia. Y sin pisto. Volvamos al caso de las suegras. Este tipo de suegras hay que obviamente atacarlas rápidamente. Sería bueno destruirlas. Pero obviamente iríamos a parar a la cárcel. Hay que repelerlas rápidamente. Sacar al elemento de la casa y no acercarse a usted ahí. Tiene que sacarla. Ser un inteligente para poder sacarla. Astuto. Soldado guerrero. Saburay empalador. El hijo de Leonidas. El verdadero Leonidas salvadoreño. El hijo de Atecosol. El hijo de Atlacat. Ese muchacho. Tiene que hacer. Su trabajo. Sacar al elemento rápidamente. De la casa de esta bruja. De Voldemort. Tenga cuidado con Voldemort. Porque Voldemort le va a recordar al exnovio de la cipota. Y lo va a desesperar. Si usted cae y no es el hijo de Leonidas. Del guerrero de 300. El verdadero empalador samurai salvadoreño. Rápidamente va a caer. Pero ¿cuál es el objetivo de esta estrategia entonces? No le gusta. Ah. No le gusta porque no tiene pisto. Ah. Amigo mío. Ya. Ok. Ustedes se acuerdan. A las bichas con pisto le gustan los bichos calle. Eso está demostrado. Pero a las de dinero. Las azolapadas ahí andan pidiéndole chiches a uno. No. Las verdaderas bichas con pisto le gustan los bichos calle. Ahí viene Tanate y va a pasar por ahí. Pasar Tanate no hay ningún problema. Muchas gracias. Este no tiene refri por lo que vemos. Tira la puerta. Acostumbra a irse a vivir con la cría cuando ésta se casa. Amigo mío. Cuidado si usted le abre la puerta a su suegra. Cuidado si usted le abre la puerta a su suegra. Usted no va a ser más que un títere que lo van a mover para donde sea. Porque entre la suegra y la cipota se la van a dejar ir. En otras palabras se la van a ensartar. Tenga mucho cuidado con este tipo de suegra. Hay que eliminarla rápidamente. El plan A es obviamente sacar el elemento de ahí. ¿Entienden? Espero que entiendan. Avancemos en el documento. La suegra tranquila. Nombre científico Suegrinis pacificus. Es una especie bien llevada. Deja a la hija libre para el noviazgo sin hacer preguntas. Invita al yerno seguido a almorzar. Emigra varias veces por año dejando la casa libre. Y es cuando uno aprovecha obviamente para ponerse el parquequito. Este tipo de suegras están en extinción. Ya casi no hay. La suegra tranquila. Aquella suegra que cuando usted llega le prepara algo de comer. Y le dice. ¿Me cuidas la casa por favor y me cuidas a la niña? Agarra sus cosas. Las llaves del carro o lo que sea. Y le deja la casa sola a usted. Y usted mi amigo. Como todo samurai emparador. El hijo de Leonidas. Rápidamente procede. A comerse el panquequito. Es espectacular este tipo de suegras. O sea que esa es como la óptima. La mejor. La suegra podría ser una de las mejores suegras. La suegra más tranquila. Aquella suegra que le deja la casa a uno y hasta el carro. Sería espectacular poderlo ver. Y de paso le deja unos 10 dólares. Y de paso le deja unos 50 dólares. Le dice. Mira Salvador aquí te dejo. Le dejo a la niña. Me la cuidas. Y la cipota en chorcitos. Viéndola a usted. Le voy a poner la imagen. Le voy a fabricar la película. La suegra se levanta del comedor. Le dice. Hola Salvador. ¿Cómo estás? Usted felizmente bien, contento. Bien, muy bien señora. Muchas gracias. Está la cipota de su novia sentada en chorcitos. En camiseta. Y la cipota sin brasier. Obviamente para capturarlo a usted. Con colitas. La suegra le dice. Salvador ya voy a venir. Tengo que ir al súper. O voy a comprar. O voy a salir. Me voy a tardar unas 3 horas. Me voy a tardar unas 2 horas. ¿Me harías el favor de cuidarme la casa? Y usted inmediatamente piensa. Tráiganme la miel. Que me como ese pancake. Este tipo de suegras debe de cuidarlas. Usted debe de invertir en este tiempo. En ese tiempo en el cual usted anda de novio. Debe de invertir en la suegra. Si quiere seguir comiendo frito. Si no. Obviamente. Déjese a la fuga. Pero en esta suegra. ¿Hay de estas suegras aún? Aún hay de estas suegras. ¿O ya no? Existen. Es que uno debe tener lágrimas. Para convertirlas también. Está la suegra doble cara. Amigos míos. Me suena feo eso. Suegronis falsificus. Alias Voldemort. Siempre te trata bien. Pero en realidad. Te está cerruchando el piso. Te está fingiendo. Nunca hace nada contra ti cerca de la hija. Para que ella no crea que tus reclamos. La llaman comúnmente madre política. Ya que la política da asco. Este tipo de suegra da asco. Te dice. Que bonito has venido hoy Salvador. Pasa adelante mi hijo. Te preparé la comida. Este tipo de suegras es capaz de zamparle a uno en la comida un laxante para que se vayan. Lo voy a decir así. Que vayan caca. Quién de verdad. Amigos míos. Nos hemos topado con este tipo de suegras. Con el correr del tiempo. Obviamente uno se topa con todo tipo de gente. Con todo tipo de personas. Cuidado con estas suegras. Las doble cara. Las que le soban el lomo. Y por dentro. Y por atrás. Mi amigo. Le hacen el ojete. Tenga mucho cuidado con este tipo de suegras. Porque obviamente. Usted va a caer en desesperación. Usted va a caer. En miedo. Terror. Y no va a saber qué hacer. Este suegra es capaz de seguirlo a usted. Y tomarle fotos. Y si usted es. Obviamente. De los promiscuos. Como todo samurái empalador. Que no solo tenemos una. Sino que nos damos el gusto de tener varias. Lo va a seguir a usted. Le va a tomar fotos. Y estas suegras. Son de las que suben sus fotos al Facebook. Tenga mucho cuidado. Estas suegras. Le pueden clavar a usted una. Que no se la va a acabar. La doble cara. Son como la política. La suegra política. O la madre política. ¿Por qué? Porque la política da asco. Avanzando en el documento. La suegra ideal. Nombre científico. Suegronis difuntus. En chino. En chino se dice. Lin Chen La. Y en ruso se dice. Estorbo. Obviamente. Esta suegra. Amigo mío. Está enterrada. Por lo menos. Siete metros. Bajo tierra. O sea. Ya falleció. Y boca abajo. Obviamente. Para que cuando se despierte. Agarre para abajo. Este tipo de suegra. Le hace bien. El documento. Ya no existe. La suegra ideal. Es la que no. Usted cuando encuentra a su novia. Y le dice. Quisiera conocer a tus padres. Pues no los vas a conocer. ¿Y qué pasa? Están fuera del país. No. Ya fallecieron. Usted rápidamente. Por dentro. Va a sonreír. Porque si quiere quedarse. Con el pajarito ese. Con la tortolita esa. Con la cosita esa. O el panquequito ese. No se va a encontrar. Con Voldemort. En las noches oscuras. De su vida. No va a aparecer Voldemort. Implicitamente. Lo que va a hacer usted. Tal vez. El 2 de noviembre. Acompañar a la cipota. Y hipócritamente. Echarse una lagrimita. Por la suegra. Que está. 3, 4, 5, 6 metros. Bajo tierra. Pero se va solamente. Por agradecer. Obviamente. Se va por agradecer. Hipócritamente. Dije yo. Se puede echar un lagrimón. La suegra ideal. Obviamente. Amigos. Es la que no existe. La que no está. Esa es la que no existe. Amigos míos. Ha sido un gusto. Haber estado con ustedes. Insisto. Tipos de suegras. Lamento mucho. Aquellos que están pasando. Ese calvario. Horrendo. Que están haciendo. Con la varita mágica. Magia. Obviamente. Para poder subsistir. En ese terreno tan hostil. En el cual. Voldemort. Ataca de nuevo. Ataca todo el tiempo. Ataca todos los días. Les mando un saludo. Y un abrazo. A todos ustedes. Quiero decirles. A todos mis amigos. Que tienen ese tipo de suegras. Fuerza compañeros. Estamos con ustedes. Voldemort. Jamás va a triunfar. Nadie va a intimidar. Al samurái empalador. El hijo de Leonidas. Ha sido un gusto. Haber estado con ustedes. Y que Dios bendiga. La tierra. Que viva el salvadoreño. Que viva el salvadoreño. Ojo. Samurái. Amigo mío. Que está siendo víctima. De Voldemort. No tengas miedo. Únete. Estamos contigo. Nadie va a intimidar. Al samurái empalador. Al hijo de Leonidas. Hasta la próxima. Fue un gusto haber estado con ustedes.